Aunque te fallo, tú nunca me fallas Veo tu amor, veo tu luz Y si no te busco, me buscas tú Has compartido conmigo tus sueños Y he seguido mis propios deseos Por eso clamo tu perdón Oh sí, limpia mi vida, hazlo de nuevo Tómala Señor Como el barro es formado por el alfarero Limpia mi vida, hazlo de nuevo Tómame Señor Limpia mi vida, lo pido de nuevo Tómame Señor Tómame en este día, que suene la melodía Que hable de restauración Y que vuelva a vivir, oh Dios Otra vez de todo corazón Con la intensidad Con la intensidad Del primer amor Aunque te fallo, tú nunca me fallas Veo tu amor, si veo tu luz Y si no te busco, me buscas tú Señor Señor Has compartido conmigo tus sueños Y he seguido mis propios deseos Por eso clamo tu perdón Sí, limpia mi vida, hazlo de nuevo Tómala Señor Como el barro es formado por el alfarero Limpia mi vida, hazlo de nuevo Tómame Señor Limpia mi vida, lo pido de nuevo Tómame Señor Tómame en este día, que suene la melodía Que hable de restauración Y que vuelva a vivir, oh Dios Otra vez de todo corazón Con la intensidad Con la intensidad Del primer amor Dame tu compañía Que me llene de tu alegría Y restaura mi corazón Y de nuevo hoy en mi odio El gozo de tu salvación Quiero yo sentir Sentir Espíritu Me llene de tu alegría Me has dado el gozo Me has dado el gozo Ya tengo el gozo de tu salvación Ya tengo el gozo Ya tengo el gozo Ya tengo el gozo Ya tengo el gozo Gracias por ver el video Gracias por ver el video